El traje de Batman, el que le dieron acá dentro de Batman Arkham Knight, la verdad es que se ve muy cabrón y esto dio pie a una nueva habilidad dentro del juego, que en realidad visualmente se ve muy chingona, pero va en contra de lo que muchos piensan. ¿Por qué Batman se mueve de esa manera tan ágil y sin ningún problema y todo eso? Muy bien, vamos a empezar a editar esta onda. Me voy yo caminando. Ok, acá 10, según hay 10 metros dentro del juego. Del punto a donde me dirijo a cuando comienza la cinemática. Perfecto. Después llega la batiala. Aunque algo que me saca de onda es que no entiendo cómo es que se cambia, se pone el traje justamente ahí en el techo. Donde todo pinche mundo lo puede ver, ¿no? Bueno, se supone. No, voy a quitar algo que no me gustó. Justamente acá. Entonces yo creo que puedo cortar esto. Vamos a ver si puedo componer esto con una transición. Perfecto. Perfecto. Yo creo que se ve bien. Y ya. Eso es todo. Se ve muy chingón. De hecho, cuando lo juegas por primera vez y pues vas viendo la historia, te encuentras con esto que en realidad está visualmente muy chingón. Te sorprende bastante. No esperabas este tipo de mejora, aunque creo que es un cierto punto medio que obvio. Es prácticamente lo mismo que ves en la segunda parte del juego. Y entonces, pues llegas con esto y dices, oh wow, qué chingón se ve. Más que nada también por el aspecto visual que está dentro. ¿Qué te otorga? ¿O qué otorga el PlayStation 4? Bien, entonces de acá. Las nulgas del Batman. No me había dado cuenta de eso, ¿eh? Ok, antes de que empiece. ¿Qué? Antes de que inicie. Bueno, antes de que se pueda ver el, ¿cómo se llama? El HUD. Perfecto. Vamos a dividir este desmadre. Y empieza. Ah, bueno. Y acá. Podemos ver la nueva habilidad. Que desbloquea ese traje. Digamos, digamos. Un. Pues nuevo. Una nueva adhesión. Al. Al gameplay, ¿no? Pues más ligero y manejable. Si me acerco sin que me detecten. Puedo abalanzarme sobre ellos. Y derribarlos a los tres. Esa sería la nueva habilidad que desbloqueamos. Con lo que sería el juego. Bueno, con lo que sería el traje, ¿no? Lo que te permite hacer el traje nuevo. Según. Todo bien, culero. Bueno, ya aquí dividimos. Mandamos al diablo todo esto. Y listo. El traje nuevo es más ligero y manejable. Si me acerco sin que me detecten. Puedo abalanzarme sobre ellos. Y derribarlos a los tres en medio del caos. Antes de que sepan que está pasando. ¿Cómo lo dicen? Entonces, ya quedó. Quedó muy chingón. Nada más me falta agregar aquí una transición. Y listo. Y bueno, ya terminé con esto. Espero les guste. Está muy padre. Ahorita voy a hacer una mamada con las nalgas del Batman. Bueno, nos vemos. Cuídense. Quíranse. Y denle like.